Sigue San José cantando. Perdió Jacobo a José en la fraterna traición. En triste lamentación pasó el tiempo y ya se ve. Pues la pérdida no fue tan grande y a buena luz. Saltó a los ojos un plus de lo mucho que lloró. ¿Cómo no he de llorar yo la ausencia de mi Jesús? Tan solamente en pensar si mi tibia se ha causado. A verle desagradado llegó el tiempo de espirar. ¿Cómo podré restaurar prendas de precio infinito? Si te perdió mi delito, este es mi mayor tormento. En que en cada instante aumento del corazón al conflito. De ver que mi amada esposa y castísima María. Ni de noche ni de día un instante no reposa. ¿Cuál sincera mariposa que equivalando el balón No encuentra en su corazón el más mínimo consuelo? Ni de noche 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 ni de